Vamos a hablar de Juan Pari porque desde el régimen penitenciario se vienen haciendo las investigaciones para determinar quiénes serían los responsables de la brutal golpiza contra esta persona. La denuncia sobre la agresión que sufrió Juan Pari se habría conocido el día miércoles 17 de octubre en la asistencia médica del penal hecho en Chocoro, donde Pari acudió a hacerse una revisión. Ahí habría manifestado que las lesiones que sufrió fue a raíz de una brutal golpiza que recibió el día 14 de octubre, sin embargo estas lesiones no serían de gravedad. No es de gravedad, pero sí presentan las lesiones como se refiere o se ha podido visualizar en algunas fotografías que han salido en algunos medios de prensa. Presenta heridas a la altura de la nariz, lesiones en las nalgas y muslos. Aún se desconocen los días de impedimento de Juan Pari, por ello es que se está coordinando con el IDIF este informe. Régimen penitenciario ante estos hechos ha previsto realizar una investigación para establecer la responsabilidad y no se descarta que tenga que ver con efectivos policiales. Nosotros como dirección departamental vamos a presentar las denuncias como corresponden ante las instancias que corresponden. No se descarta procesos para que se pueda investigar los hechos por los que se hubiera suscitado esta situación. Además se espera recibir la denuncia de otros tres privados de libertad que también habrían sido agredidos, por lo que ahora se desconoce su situación. Estamos recabando ahora la investigación más amplia, por eso es todo un proceso, para que ellos también puedan apersonarse con toda confianza a nuestras áreas de asistencia médica y psicológica para que puedan dar a conocer si presentan también o no estas lesiones. Además no se descarta la posibilidad de trazadar a Juan Pari a otro centro penitenciario si es que el consejo aprueba esta solicitud hecha al momento por el abogado de Juan Pari. De acuerdo a esta investigación que se realice nosotros vamos a analizar, no descartamos, tampoco cerramos la posibilidad. Por su parte el abogado de Juan Pari mediante memorial ha solicitado al Ministerio Público como al Ministerio de Gobierno se realice una inspección al penal de Chinchocoro para conocer detalles de lo ocurrido y así también se pueda garantizar.